Música Culiatán, Sinaloa, el candidato por la coalición, juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador arribó a la explanada colocada en la avenida Álvaro Obregón pasadas de las 10 horas donde lo esperaba una multitud de simpatizantes. Andrés Manuel López Obrador acompañado de los candidatos a diputados, senador y presidente municipal, AMLO subió al templete mientras los asistentes lo recibían al grito de «Presidente, Presidente». Entre los asistentes sostienen se colocó una manta de desaparecidos en primera fila. Simpatizantes de Morena Antes de tomar el micrófono, cedió unas palabras a los candidatos donde Merari Villegas se comprometió a mejorar la reforma educativa, indicó que que ellos no se robaran el dinero destinado en ese tema ni en ningún otro. Candidatos Vamos a ganar para darle para atrás a la mal llamada reforma educativa, para rescatar el campo que está en ruinas para que haya becas para jóvenes, dijo Rubén Rocha Moya candidato a la senaduría. El candidato a la presidencia señaló que él hará una «cuarta transformación», será una cuarta transformación los que estamos aquí y millones de mexicanos donde se llevará a cabo la transformación de la vida pública, recalcó que todos deseamos que haya un cambio verdadero y se comprometió a ser el quien impulsa a México a un verdadero cambio. Andrés Manuel López Obrador El candidato mencionó sentirse seguro de pasar a la historia como un buen presidente de México, mientras que la multitud lo alababan al grito de «presidente», hizo el compromiso de no más gasolinazos, es decir bajaran el costo del gobierno al pueblo, porque es el pueblo el que mantiene al gobierno de ganar la presidencia» mencionó que él ganará la mitad de lo que gana el presidente actual. En esta nota, cierre de campaña Andrés Manuel López Obrador Cuiacán.